Y se lo contábamos, tenemos muchísimas cosas para entretenernos esta noche con todos ustedes en Soria desde casa y vamos a comenzar. Muy buenas noches. Algunas tiendas especializadas también en Castilla y León ya cobran por probar sus productos. La única manera de que perviva ese comercio muchas veces es buscar, como decía, ideas innovadoras, que no quiere decir que sea esa, eso lo he puesto de ejemplo. Pero evidentemente para comprarse unos zapatos mucha gente lo que hace es va a la zapatería, se los prueba y luego la misma marca la ve por internet que le cuesta o más barato o no, o más cómodo. Entonces yo creo que hay que buscar fórmulas alternativas, o no sé, o por ejemplo, si va usted a comprar unas cortinas, o las puede comprar en una gran superficie o por internet o en un comercio de proximidad. Claro, el valor añadido de ese comercio es que le tienen que explicar, tiene que haber un profesional formado, comerciante, que le explique a usted lo que mejor le vaya para poner unas cortinas en su casa. Pues ayer Del Olmo lanzaba esta propuesta, hoy ha suavizado un poco el tono, ha dicho que era solo una idea de que se podría poner en marcha o no, como cualquier otra. Y para hablar de este tema, que además ha creado mucha controversia en la calle y también entre los comerciantes, tenemos en nuestro plato a Jesús Romero. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Elena. Es un comerciante soriano, también miembro de la Federación de Comerciantes de Soria, de FEC Soria y de Soria Centro. De FEC Soria, no. Sí, sí, también, es que pertenece una a la otra, pero bueno, los que tiramos del centro estamos ahí. De las asociaciones, federaciones de comercio soriano. Sí, comerciantes de tercera generación ya somos. Tercera generación. ¿Qué le parece la medida que ha escuchado de propuesta por Pilar Del Olmo? Es agresiva. Yo ya la había oído hace muchos años en Andorra. Iba la gente a comprarse unos esquís y decían, si no te compras nada, te tenemos que cobrar 50 euros. Claro, así se evitaban el esperar las rebajas o el comprarlo por internet, porque tú ya te habías probado la bota y ya sabías cuál te quedaba. Tampoco es algo que sea innovador. Innovador. Innovador sería apostar porque los comercios fuéramos más personalizados, más profesionales, a las atenciones. No sé, habría que darle más vueltas. Tenía que pensar más la consejera. En Castilla y León el comercio online ha crecido en el último año un 27%. ¿Es el futuro de comercio? Por supuesto. Nosotros, te hablaba, éramos tercera generación. Mi padre, mi abuelo, arreglaba relojes. El reloj tuvo una pérdida de valor porque ya empezaba a ser digital. Mi padre empezaba a vender trofeos. Y nosotros, aparte de elaborarlos, los vendemos por internet por toda España. Nos hemos aclimatado a los tiempos modernos. No nos quedaba otra. También hemos hecho procesos de personalización que nos hacen en otros sitios. Pero cada comerciante tiene que buscar su propia línea. Si no te tienes que unir al enemigo de Amazon o de eBay o de otras empresas que tienen un marketing muy fuerte. Los multinacionales que pueden abaratar los precios. Claro. Ellos lo que hacen es, aparte de que ellos tienen las páginas web muy bonitas, que es nosotros lo que hemos ido detrás aprendiendo. Yo la última página web que hice le dije al diseñador web, la quiero como Amazon y Aliexpress. Jesús, ¿a qué problema viene? Cuando el cliente va a la tienda a ver el producto, a asesorarse y luego va y compra por internet, incluso en otro comercio. ¿Contra eso cómo se lucha? Puf, atención, atención al cliente. Porque a nosotros nos ha pasado que... Sí, pero aunque tú le atiendas. Tiene que dar más rabia todavía, ¿no? Tienes que intentar de alguna manera de poder poner tu impronta en él, en el artículo que vendes. Mira, hoy en el Facebook salía una... A mí me gusta mucho mi facebookero y me gusta leer todo tipo de noticias. El día 8, lo leo, y ponía un comentario de una chica, ¿los comerciantes sorianos no sonreímos? Digo, no me lo puedo creer, que en el siglo XXI todavía hay comerciantes que no sonrían. Vamos a ver ahora... Sonreímos, somos amables. Esa reflexión, un reportaje que hemos preparado, que ha estado blanca la fuente de nuestra compañera en la calle, preguntando a comerciantes, preguntando también a los clientes, a los consumidores, para ver qué opinan al respecto. Esta semana la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, proponía que se estudie la medida de cobrar por parte de los comercios el uso de los probadores para evitar que la gente se pruebe la ropa y después la compre por internet. Vamos a preguntar a los comercios y a los sorianos qué opinan de esta medida. ¿Qué te parecería a ti esa medida? Pues la verdad es que me parece fatal porque si vas a un comercio que es de barrio, vas a comprarte la ropa para probártela y si la cobras, pues me parece mal. ¿A ti te ha pasado alguna vez que se prueben algo y luego no lo quieran y luego vayan a comprarlo por internet? ¿Os ha pasado el caso alguna vez? Pues a mí la verdad es que nunca me ha pasado, pero conozco otras tiendas que sí les ha pasado y claro, pues fatal. ¿Cómo crees que se podría combatir este problema de que la gente se pruebe la ropa y luego no la quiera y se la compre por internet? Pues supongo que concienciando de que las tiendas de barrio son las primeras y que hay que dar de comer a la ciudad, que por fuera nada, que está mal. Además, imagino que la atención al cliente, que es lo que no tiene internet, es algo que vosotros sí que podríais potenciar. Claro, eso es siempre con una sonrisa, hay que tratar al cliente y hacer lo que se pueda para que te compren la ropa y que vuelvan a tu tienda. A mí me parece fenomenal porque, bueno, trabajamos muchas horas, hacemos un trabajo que es especial y que vengan a probarse, lo saquen por fotografía, se metan en el probador, las vean y te lo pidan por internet. Que yo entiendo que la gente lo compre porque es más barato, pero vamos, nosotros no podemos hacer otra cosa. Eso es una cosa que no está nada bien porque tenemos que pagar muchos impuestos y tenemos que pagar muchas cosas. Y es, la verdad que es pena, yo ya soy mayor, pero toda la gente que se pone joven es una pena que le estén haciendo estas cosas y no pongan comercios. Es lógico, llegará un momento que esto dentro de unos años, 5, 10 o los que sean, no habrá tiendas. ¿Cómo cree que debería hacerse? ¿Con algún precio simbólico que sea ajustado o con un precio fijo a cada cliente? ¿Cómo cree que podría hacerse esto de forma que no sea muy, tampoco muy gravosa para los clientes? También influye que según el precio que se ponga no van a venir clientes, eso también se nota, pero algo habría que hacer. Yo pienso que lo importante es, por ejemplo, que lo hagan, no sé, que lo digan para los empresarios de internet y que internet no haga lo que está haciendo porque es que no es normal. ¿A usted sí que le ha pasado aquí en esta tienda que gente se pruebe cosas o le haga fotos y luego aquí no se las compre y se las compre por internet? Yo creo que tengo suerte porque llevo 26 años y conozco mucha gente y se lo prueban, estoy con ellos todo lo que pueda, las horas que haga falta, el tiempo que sea necesario, cierro a las 9 de la noche. Hay que hacer maravillas para poder vender, pero intento que no se vayan a comprar a internet porque, bueno, pues te dicen, a mí un día me enseñaron una prenda que costaba más barata en internet que lo que valía en la tienda, pero no era de este año, era de hace dos años, que también eso se nota. Pero, bueno, hay que intentar hacer cosas que podamos vender más. ¿Cómo cree que se tomarían sus clientes el hecho de que les cobre por utilizar el probador? Yo creo que mal, mal y no les gustaría al que decir, pues si me lo tengo, me tiene que cobrar, pues ya no vengo. Ya directamente lo pide a internet y ya lo iré viendo, porque de internet les mandan los paquetes que haga falta y sin problemas. Y para incentivar esta compra en las tiendas y evitar que los clientes se vayan a internet, ¿qué otro tipo de medidas cree que se podrían tomar? Pues es que no lo sé, pero yo pienso que las medidas importantes serían que a internet les cobraran como nos cobran a nosotros, porque pagamos de todo. Ibas, pagamos Hacienda, pagamos de todo lo que hay que pagar. Pagamos las basuras, pagamos las luces, pagamos los teléfonos, pagamos todo, estamos todos los días con gastos. Si encima no vendemos, pues algo hay que hacer y tendrían que mirar que internet no fuera tan barato como la gente cree, que es que cobramos más nosotros, de eso nada. Ganamos bastante menos y hace falta perder mucho tiempo para poder vender. Un poco más de conciencia de los consumidores y además por parte de las personas que estéis en el comercio, la atención al cliente, que eso no lo tienen en internet. La atención al cliente es fundamental. Yo tengo la suerte que quizá en Soria, porque llevo tantos años, me conocen y es lo único que me gusta vender, pero lo que hay que hacer todavía más tiempo y mucho más para poder vender. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. No lo sé, me parece un poco raro también, ¿no? Lo de pagar en un probador y no lo sé, no lo entiendo, no me parece lógico. ¿Usted lo ha hecho alguna vez el probarse algo en una tienda y luego cogerlo en otro comercio o por internet? No, para nada. No lo he dicho nunca. ¿Conoce a alguien que lo haya hecho? Tampoco. O por lo menos no me lo ha comentado, pero no lo sé. Yo pienso que aquí en Soria no lo sé. Yo creo que no se hace eso. ¿Cómo cree que podría mejorar o incentivarse un poco más el comercio en las tiendas para evitar que la gente se vaya a comprar internet? Pues no sé. A veces hay que ser un poco más amable, porque a veces entras a un sitio y parece que, no sé, te contestan mal. Yo no he tenido muchos problemas, pero ciertamente a lo mejor están cansados también, no te sé decir, pero a veces te tratan, no sé, como enfadados. Yo creo que lo mejor es tratar con un poco más de amabilidad. Yo creo que se vendería más, en mi opinión. ¿Qué os parecería esta medida? Pues muy mal. Porque si tú te quieres probar una cosa y no sabes cómo te queda, pues encima te cobran y todo. No, no. Es que no. Tampoco me parece bien. O sea, tú, si entras a un probador y quieres probarte la ropa, luego por internet, o sea, no entiendo que lo cobren, ya que, no sé, si te lo pruebas es por algo porque lo quieres, pero luego comprarlo por internet tampoco me parece, no sé, lo más lógico. Si vas a la tienda a probártelo es porque te lo quieres comprar en la tienda. ¿Vosotros lo habéis hecho alguna vez de probaros algo en una tienda y luego ir a internet a mirar a ver si estaba más barato? No, yo no compro ropa por internet. No, yo tampoco. ¿Cómo creéis que se podría evitar un poco este tema de que la gente, en vez de comprar en Soria, se vaya o fuera o se vaya a internet a comprar? Que pongan más tiendas. Sí. Es que hay pocas tiendas para mirar. Entonces la gente lo que va es a internet porque hay mucha más ropa y más variedad. Sí. Y es donde ve la gente, no sé, que puede comprar más y más barato, eso sí, pero bueno, no sé. Que ellos intentan vender a prender en la tienda, no por internet. A mí me pasa todo lo contrario. Tengo que ir a la tienda a intentar probármela y luego tengo que, a veces en ciertas tiendas, pedirla por internet porque no hay de mi talla. O sea que sí que te ha pasado a ti el caso de probarte las cosas en la tienda y luego tener que ir a internet. Sí, porque claro, no hay de la talla suficiente y me dicen que tengo que ir a internet a pedirla para que luego me la lleven a la tienda. ¿Y qué te parecería este tema de que se cobre para utilizar el probador? Hombre, de todo depende de, claro, si lo compran en la tienda, pues no. Si solo van a probar y luego lo van a comprar en internet, pues llegaría el caso que tendrían que hacerlo. ¿Cómo crees que se podría incentivar más el comprar en las tiendas de Soria y que la gente no se vaya a internet? Pues eso ya... ¿La atención al cliente, los precios, lo que ponga más tiendas? ¿Qué es lo que piensas? Que lleven más variedad de cosas para poder intentar que la gente vaya a las tiendas, no a comprar por internet o que ponga más facilidad de reservar por internet para ir a la tienda a comprarlo o cosas esas. A mí me parece mal que cobren. ¿Por qué le parece esta medida mal? Bueno, chica, porque es que aquí van a cobrar por todo. ¿Usted alguna vez le ha pasado de tener que probarse algo en la tienda y luego tener que comprarlo por internet? No, no, yo no tengo internet, no compro por internet nada, yo nada, de eso nada. ¿Y cómo cree que podría incentivarse un poco más el comercio aquí en Soria y que la gente no se vaya a internet o fuera? Yo qué sé, no lo sé, que la tienda al mejor, yo qué sé, no tengo ni idea. Y los precios también. ¿Qué mejor en los precios? Un poquito. Yo no me he ido nunca tampoco, yo no he comprado nunca en Zaragoza ni en Logroño ni nada, pero hay que comprender que hay precios fuertes. Los ves, ves una chaquetita que mona y luego entras y dices, jo, no puedo. Como ven, parece que ni a comerciantes ni a consumidores termina de convencerles esta posibilidad, por lo que habrá que seguir estudiando las opciones para tratar de que se incentive el consumo en Soria. Pues ahí teníamos opiniones de todos los tipos, sobre todo en contra de esta medida, también teníamos a Manuel a decir que estaba a favor. Y lo que estábamos comentando antes de que entrara el reportaje, hay una señora, una vecina de Soria, que dice que hay veces que los comerciantes no están del todo de buen humor o no te reciben con los brazos abiertos. No lo sé, se dicen, yo voy por las tiendas y todo el mundo me recibe bien. De verdad que yo creo que también es un poco la empatía que tú recibes. A final los comerciantes también sois humanos y uno puede tener un mal día, ¿no? Por supuesto, y un mal rato, has tenido una incidencia y te cuesta resolverlo y tienes ahí ese... Dicen que un mal pensamiento de tener una hora y media en la cabeza. Pero bueno, tú intentas ir todos los días con tu mejor sonrisa a abrir la tienda. Creo que es que tú eres el escaparate de la tienda. Bueno, Jesús Romero, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la 8 Soria. A vosotros. Con este tema tan controvertido que va a dar que hablar durante mucho tiempo. Bueno, los comerciantes seguiremos luchando y con ilusión y con una sonrisa en la boca. Con una sonrisa en la boca, con eso nos quedamos.